Hola, chicos y cachorritas, mi nombre es Omar Sandoval y hoy les traigo un aviso muy importante. Solo el 28 de enero, en horas de la tarde, 17 motoristas resbalaron en la carretera que conduce a San Pedro de Ampú. No se deje engañar, no es por diésel o aceite. Cualquier líquido en la carretera lo hace muy resbalosa. Miren cómo estas botas de trabajo y tácticas resbalan en la carretera estando seca. Imagínense lo que pasaría si estuviera húmedo. Pero, ¿por qué pasa esto? Quédate en el video en los próximos minutos y te explicaremos el por qué pasa esto y qué piensan las autoridades al respecto. ¡Corre intro! Agreguecemos sus comentarios en este video. Primero los pongo en contexto. Esta carretera no existía. Solo la carretera vieja que entra por la zona 6. Fue en los años 70 que el alcalde de Pito País le pidió a los dueños de las fincas que donaran espacio entre las fincas para generar una carretera que saliera a la finca del Rosario y zona 18. Esta fue de tierra hasta 1996 y en la administración del alcalde Vitalicio y en ese entonces Presidente de la República, Álvaro Arzú, decidieron hacerla de asfalto y la nombraron como Carretera Nacional con el nombre UA-15. Luego, no se le dio mayor mantenimiento. Pasamos muchos años que solo venían a arreglar unos 5 baches, se tomaban la foto y publicaban que se daba mantenimiento a la carretera. Pasamos de tener una carretera con más de 300 baches a una carretera prácticamente nueva. Y no me malinterpreten. En realidad, esperamos 12 años para que nos tomaran en cuenta para la reparación. Pues en diferentes administraciones hicieron solicitudes hasta que decidieron ponernos atención. Como dicen por ahí, todo lo negativo trae su positivo. Pues ocurre en agosto del 2018, los primeros indicios del daño en la carretera pasando los límites del municipio en la labor. Y estuvimos a nada a dejarnos incomunicados. No iniciaron los trabajos y luego pensamos que porque estaba lloviendo, dejó de llover, nunca arreglaron nada. Volvió a empezar a llover y a mediados del mes de agosto del 2019 iniciaron con el asfalto desde la entrada del juego. Siete meses después del inicio, llegamos a finales de marzo del 2020 a lo de Reyes. En principio, todo muy bonito, pero tiene varias irregularidades. La primera es que todo contrato tiene tiempo de entrega. Por alguna extraña razón, han concedido extensión de seis meses por dos ocasiones y no han terminado. Todo indica que les han dado una tercera. Segundo, no han terminado la reparación de la calle porque están haciendo obra que no tiene nada que ver con la carretera, sino para beneficiar a los propietarios colindantes. Al vecino de la parte de abajo le hicieron un acceso. Y a la lotificadora que le están completando su drenaje. Cosas que la lotificadora o el propietario de la finca deberían hacer. Pero esto es reportaje aparte. Tercero y más importante, hay en Cobial lineamientos llamados del libro azul, que explica sobre cómo debe de construirse la carretera y su adherencia. Los materiales utilizados para la carretera no llenan las condiciones adecuadas para tener un buen agarre. Al momento de detener el vehículo, es seco. No digamos bajo condiciones normales, las cuales son ruidos que salen de forma regular de los vehículos y la lluvia. Que en condiciones normales, hasta en el desierto podría llover. No digamos en nuestra carretera. Esta carretera es tan resbalosa, que ni siquiera la pintura que ponen para la separación de carriles se adhiere. Haga usted mismo la prueba. Pare un día en la carretera y pruebe con sus propios zapatos lo liso que está. Bueno, así que en conclusión. Vecino, mucha precaución. Extremen medidas de velocidad. Separación entre vehículos y mucho más en condiciones advertencias. Hacemos para este medio un llamado a Cobial. Sabemos que esta obra es supervisada por ustedes y que no han hecho nada al respecto para solucionarlo. Y que de alguna manera son aprobados. Por último, hacemos un llamado a la FES y en el Ministerio Público. Pues estos proyectos todavía son aprobados por la administración del ministro Benito en el gobierno de Jimmy, el corrupto Morales. Gracias vecinos por su tiempo y hasta la próxima.